Pero bueno, antes de conversar con ella, yo quiero que ustedes vean esto que a mí en la tarde de hoy me sacó lágrimas. A ti sola. Dios, qué cosa más hermosa. A las personas que son sensibles como nosotras aquí, busquen su cajita de Kleenex. Vean esto. Cuando yo era pequeña y vivíamos con mi papá y mi mamá, mi mamá era muy disciplinaria. O sea, ella se esmeraba en darnos disciplina al igual que mi papá. Pero pasó algo curioso. Cuando nos mudamos a Estados Unidos, que ellos se separan, mi mamá se convirtió como en una mujer súper chistosa. Y yo me convertí como en una gran amiga de ella. ¿Te gusta mi serbollana? La veo muy grande. Era como eso, como más camaradería entre ella y yo. Estoy en el car wash en mi carro porque está súper sucio. Porque viene mi mamá mañana. Mi mami me está limpiando mi cocina. Es la que me cosí el vestido antes de entrar a la alfombra roja. Es la que tenía mi pastilla de águil y mi migraña porque sabía que me iba a dar migraña porque ese día no comía. Era muy linda. Me la llevé de viaje a Italia, República Dominicana, Puerto Rico. Estaba conmigo siempre. Siempre me decía, tienes que ponerte pintalabios rojos. Ay no, píntate esa boca. Ay cuando tú sales a veces que tú te sales sin nada en la boca. Yo digo, ay es... Y siempre se ponía bella la chaqueta, el pintalabio, el pelo. Es tan expresiva que era ella, tan cariñosa. ¿Qué día de mi cumpleaños? El día 11 de enero. Ok, muy bien. En febrero del 2022 ya nunca más. No me ha vuelto a hablar, no me ha vuelto a decir quiero agua. ¿Dónde estás? Ella dice sí. Eso es cuando... Cuando le sale. Sí. 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 Y era más cuando ella se le olvidaba algo. Ella me decía, ay mija. Es que tú sabes que ya me se me olvidan las cosas. Pero lo decía como de una manera jocosa. El dominicano y mi mamá per se. Era de un buen sentido del humor. ¿No trajiste plátano maduro en la maneta? Ay pero a mí se me olvidó y yo iba a comprar. Y se me olvidó. Lo tomábamos como que no mami, tú estás bien. No lo vimos venir. Este... Aquí estamos viendo la tomografía. Un cerebro... Y voy a donde este doctor para que le hicieran los chequeos, le hicieron las radiografías. Él le enseñó a ella y a mí, en una computadora, los dots negros, las lagunas negras en su cerebro. Tiene atrofia cerebral. Eso es lo que tiene ahí un poquito de... ¿Qué es lo que es atrofia cerebral? El cerebro se disminuye de tamaño. Las neuronas se van muriendo con el paso del tiempo. ¿Qué? Eso es atrofia. Las neuronas se van muriendo. Me duele todo. Me duele eso. Me duele que no la aproveché más. Días, dormilona, despiérdete. Sí. O... Ahí. Ahí. Yo no me veo... Y eso pasa mucho a nosotros los latinos. Los latinos no abandonamos... Así, a nuestros padres y las mandamos para un lugar. Muy raro. Tiene que ser que en ese lugar está mejor que la vida que uno le pueda dar. Está el tacto. Están los abrazos. Me convertí en la madre de mi madre. Yo soy la madre de mi madre. Yo a veces me sueño con ella hablándome. Como si me estuviera diciendo cosas. Ven acá, mija. Juan Carlos tiene la misma señora que yo conocí. Sí, ¿por qué que tú dices ven acá tanto, mami? Ay, mami. Para que no me oiga. Bueno. Aquí la tenemos con nosotros. Ay, tan bellas. La protagonista, la segunda protagonista de ese avance, de un documental muy especial que todos vamos a poder disfrutar. Celina Néstor Ivio, bienvenida. Actriz, productora y ahora se estrena como directora dentro de muy poquito. Pero vamos a hablar primero de esa joya. Guau, mira, esa joya nace de la misión, mi nueva misión de vida. Yo siempre, en muchos años de Nueva York me dediqué a tener academia para forjar niñas. Ahora es al revés, fíjate. Ahora estoy prestandole más atención, más amor y más valor a los ancianos, a la tercera edad. Yo creo que eso llegó para enseñarme dos cosas. A vivir el presente y a valorar más que nunca mi mamá, mi familia. Yo soy más familiar que nunca. La jet setter, la chica que viajaba. Ahora es como que quiero todo con mi familia, mi familia. Entonces es tratando de ver la luz al final del túnel. París te está llorando. Yo también. Ella no puede hablar cuando está llorando. Vamos a ayudarla en lo que ella se calma. Yo porque ya lloré esta tarde. Yo todavía lloro. Yo soy muy llorona de por sí. Mira la otra también. Pero se me hace muy difícil. Es muy difícil. Lo que pasa es que tú ves a tu mamá llena de vida, joven, activa y luego a la vez postrada en una cama donde probablemente ella no esté consciente de muchas cosas. ¿Cómo le cambia la vida a uno? ¿Cómo le cambia la vida a uno? Y las carencias que tenemos para poder proteger a las personas, que no puede pasar a cualquiera, cuando lleguen a una situación tan difícil como esta. Entonces, es muy duro. Es muy duro, pero les digo algo. Yo creo que Dios pone las batallas más fuertes a sus soldados más fuertes. Y en mi caso, yo quería primero felicitarte, felicitarles a ustedes. Yo vi en YouTube que quien no lo haya visto, por favor, vaya y véalo. Aquí en este show, hace dos años y medio, ustedes casi tres, ¿no? Tuvieron una mesa sobre el Alzheimer. Así es. Fue antes de la pandemia, en el 2019. 2019, está en YouTube. De verdad, María Cela, lo que tú estás haciendo para no solamente los pacientes de Alzheimer, sino también los cuidadores, la familia, información, información es poder. Esa familia que dio su testimonio ahí junto a la doctora Deysia Costa, que es una de las grandes eminencias en el Alzheimer aquí en República Dominicana, fue algo impactante. La forma en que todo se fue hablando de una forma natural. Ver a ese paciente tan joven, a los 47 años, diagnosticado y hoy está muy, muy malito. A mí me gustaría que nos hablaras precisamente, Celina Inés, de ese diagnóstico, porque una de las cosas que nos dicen los especialistas es que si se diagnostica en una etapa muy temprana, se puede tratar de ralentizar el proceso. Es una acumulación de proteína amiloide, lo hemos hablado muchas veces, proteína Tau amiloide, esas placas se van formando en el cerebro y luego vienen todas estas consecuencias. Y hay medicamentos, hay medicamentos que están en etapa experimental. Eso yo lo sé. Y me dijo un médico especialista la semana pasada que los que verdaderamente pueden tener un efecto, también pueden tener efectos secundarios. Efectos secundarios. De inflamación del cerebro. En el cerebro. Y de hemorragia. Y que hay que monitorear al paciente constantemente. Claro, y que también esos medicamentos, ya es cuando se trata la enfermedad en una temprana etapa. Exacto. No ya la fase 6 como está mi mamá. ¿Cómo fue que te diste cuenta? Porque ahí tú le dices en una de esas imágenes, mami, porque tú estás repitiendo tanto, es una moletilla. Sí, sí, sí. Mira, yo creo que todo empezó cuando ella le dio una pancreatitis severa, le dio necrosis, que es infección en el páncreas, en el 2018 y duró interna 15 días. Ella entró una persona al hospital Mount Sinai en la Florida y salió otra. Después de esos 15 días, luego le sacaron la vesícula. Mi mamá llevaba ya unos 15 años batallando con la diabetes. Y la alimentación, nuestros padres, nosotros los latinos en general, no tenemos esa conciencia de tener una dieta mediterránea, como dicen que es la mejor para los pacientes de Alzheimer y para nosotros cuidarnos desde ahora. A raíz de eso, empecé a darme cuenta, la pandemia me ayudó mucho, ella se fue a Los Ángeles donde yo vivía y vivimos, quedamos atrapadas, ella y yo solas tres meses y yo veía que ella iba a poner la greca después de hacer el café en la nevera, la greca caliente. Y yo, mami, no, espera, eso no va ahí. O me preguntaba lo mismo siempre, o me decía, pero hoy no desayunamos. Y yo, sí, mami, ya desayunamos. ¿Eso fue hace tres años? Eso fue en el 2020. Ella estuvo interna 18 con la pancreatitis y luego 2020, ahí fue. Tuviste progresivamente que había un desmejoramiento. Tú dices que cuando ella entró al hospital para la operación y salió, fueron dos personas distintas. Entonces, ¿cuáles eran los síntomas en ese momento? Me refiero al 2018. Sí, 2018 yo creo que era ida, muy lánguida en pensamientos, muy depresiva. Mi mamá, vieron que estaba llena de vida. Y yo le decía, mami, pero sale, ella vive en uno de estos complejos que es mayor de 55 años, no es asilo, es un complejo que viven personas profesionales todavía que están trabajando y todo, pero tiene muchas actividades. Y yo le decía, vete, que te van a pasar a buscar. Mira, ya te hice reserva en este salón. No, no quiero, no quiero, no quiero. Pero empezó a deprimirse y empezó a tener blackouts en la habitación. No permitían la más mínima entrada de luz. Los pacientes de Alzheimer y la depresión es una de esas cosas. Prestémosle atención a nuestros familiares, a esas tías, abuelas, abuelos, mamá, papá, que se quieren encerrar, que no quieren sociabilizarse, que no quieren despertar la actividad diaria. Prestémosle atención porque ese es uno de los primeros indicios. Y lo dijiste en el programa también. Lo vi, pero yo, ¿qué pasa? Con todo y los conocimientos, estudiada, viajada, vivida mi vida, no lo vi venir. Eso le pasa a mucha gente. Pero no te sientas mal porque tampoco es mucho. Honestamente, los medicamentos están empezando a salir. No es tantísimo lo que se puede hacer para ralentizar este proceso. Y es posible que ya estuviera desde antes, porque tú estás hablando de hace cinco años. Y esto siempre es un proceso de hasta diez años. Ella ya se fue. Mira, no, no se fue. Mi mamá, una mujer tan bella, cuidaba su dentadura. Tu pintalabios rojos, eh. Sí, que pintalabios rojos. Ella, tú tienes que ponértelo. Y no te lo pusiste hoy, eh. No, y bueno, un poquito en brillito. Pero me lo puse esta mañana en honor a ella. Mira, ahí vieron que le faltaba ya un diente. ¿Sabe las cosas que me preocupan? Ella le dio COVID ya con tres vacunas. Diciembre del 21 al 22. A los dos meses de sobrepasar ese COVID, dejó de hablar. El neurólogo dice, sí, el COVID también. El COVID va afectando las cosas ya débiles que ella tiene en su sistema. Y yo decía, no me dice si le duele una muela. La llevo al dentista cada tres meses. Tenemos que bregar con su sistema de digestión, que también sufre de estreñimiento. Pero sin ella poder hablar. Y tú me ves que yo es, voy, yo viví con ella dos años. Hasta que yo no pude dejarla. Del 80 al 80, digo, del 2020. Yo no sé por qué yo me voy. Yo me quedé pensando. Pero eso me está pasando, eh. Yo estoy preocupada. No, no, no. Es el despiste que ella tiene. Los expertos dicen que es normal que nos pase eso. Pero tú eres una mujer muy, defiendes mucho tu nutrición y tu ejercicio. Sí, eso es importante. Eso es importantísimo. El ejercicio es fundamental para el cerebro. Así como la alimentación, el estómago, el intestino, como nosotros estemos también. Las cosas que comemos. Exacto. Pero tú decías, del 2020 al 22, tú viviste con ella. Viví con ella. Cuando yo vi eso, ¿qué estaba pasando? Yo dije, ella no va a estar sola nunca más. Y mira, ahí yo empiezo a entender muchas cosas en la vida. Ustedes saben, te lo he contado aquí en el programa. Yo duré 10 años casada. Luché por ser mamá durante tres años con in vitro y todo. Y ahora entiendo eso. Sí. ¿Entiendes el para qué? Entiendo el para qué. ¿Por qué no tú pude tener bebé? Porque mi hermana mayor tiene cuatro hijos, dos divorcios. Mi hermano menor está casado con tres hijos. Ella es mi hija. Y yo manejo mi tiempo. Qué cosa. Señores, cuando se es como Selinés, cuando se tiene fe, cuando uno sabe que todo tiene un propósito en la vida. Uno lo puede ver claramente. Y ahora ella es tu hija. Mira, es mía. Todo lo que ella hizo por ti. Todo lo que te dio. Todo. Todo el amor. Toda la alegría. Todo. Y mira, Dalila. Tú saliste a ella. Sí, yo creo que sí. Tengo el carácter fuerte de mi papá. Empresaria. Que no los convierto en sí. Pero la alegría. Tengo la alegría, la inocencia, el creer en el ser humano de mi mamá. O sea, para toda la vida. De hecho, yo digo, una mujer que vivió con tanta luz. Yo tengo que hacer algo para que su legado continúe. Y por eso quise venir a contar solo a ustedes. Estoy haciendo una fundación sin fines de lucros aquí en República Dominicana. Cuéntanos de la Fundación Celina Estoribio Unidos por el Alzheimer. Sí, sí. Fundación Celina Estoribio Unidos por el Alzheimer. Yo creo que yo tengo dos opciones como figura pública. Y es usar ese micrófono, esa pantalla gigante del cine para algo benéfico. Y que eso benéfico me satisfaga a mí de manera espiritual, pero de manera material y de manera accional al resto de la humanidad. Al que yo pueda cambiar. Como decía Madre Teresa de Cáceres. Tocar a una persona es cambiar el mundo. Exacto. No cambies el mundo, cambia tu mundo. Entonces, es proponerme eso. Y en honor a ella, se llama así el documental Dalila. Porque, ¿qué hace un ser humano cuando está triste? Su desahogo. El que pinta, pues él va a pintar. El que es cantante, compone y canta. Yo soy cineasta. Eso. O productora de audiovisuales. Entonces, yo creo que es la mejor manera. Te voy a decir una cosa. Eso es un preview. Sí, eso es un chiste. ¿Cuánto va a durar el documental? Mira, queremos unos 90 minutos. Se tratan hoy en día los documentales como película. Exacto. Está hecho con una sensibilidad, con una mirada muy femenina. A propósito de eso, de tu productora nueva, de tu nuevo proyecto. Que vamos a hablar. Pero ese documental toca las fibras sensibles. O sea, la música, los silencios, las imágenes. Tú has ido grabando, porque tú eres una adicta. Fanática de mi mamá. Adicta al celular, además. Fanática de mi mamá. Has ido grabando cada detalle, cada momento en la vida de ustedes, en tu vida personal, pero en la vida de ella. Y eso es, esas imágenes son impresionantes. Porque ahora vas a tener a tu madre junto a ti, en esas actividades cotidianas, recordándola como era, como siempre. Porque ahora vemos a los pacientes de Alzheimer muchas veces ya en un estado que no se reconocen ni a ellos mismos. Pero nosotros no podemos olvidar de quiénes eran, de lo que hicieron por nosotros, de lo valiosos que fueron y de que tienen que recibir todo el amor y cuidado por parte de nosotros. Yo siempre digo que el amor es el lenguaje del Alzheimer. Es el amor. Es la paciencia. Es el tacto. Así es. Es el tiempo. Esa paciencia que tú hablas es importante porque la familia sufre. Sí, sí. Y la familia dice que tiene un acompañamiento también. Sí. Para entender ese proceso. Sí. Y eso cuando no se tiene, tú has sacado de abajo. Hay que sacar de abajo. Hay que sacar de abajo. Hay que sacar de abajo hasta físicamente cargarla. Ya ya no camina. Y ojo, ya en tres décadas se va a triplicar. Para el 2050 se va a triplicar la cantidad de seres humanos con Alzheimer. 152 millones de personas van a sufrir de Alzheimer en el 2050. Ahora son 35 millones. Se dice que 50 millones en el 2024. Y se va a seguir porque la población está también viviendo más. Y los cuidados son mayores. Las personas antes morían más temprano cuando les daba esto. Lo que llamaba es la demencia más común. Pero háblame rapidito de esa fundación. ¿Cuál va a ser su objetivo? Y por último, de tu proyecto. Ay, tan bella. Mira, primero la Fundación Unidos por el Alzheimer es informar, educar. Porque es tan importante, especialmente aquí en mi país. Nuestros seres humanos, los familiares, ven a ese enfermo. Como lo dejan allá atrás, se avergüenzan a veces. A mí me han parado personas aquí diciéndome. No te lo quiero decir bajito porque me da pena. Y yo, ¿qué te da pena? Decir que tienen un familiar enfermo de Alzheimer. Imagínate cómo tratarán a ese enfermo. Entonces, no lo sacarán de un cuarto, lo tendrán en el último. No, pero aquí el dominicano también es amoroso con su familia. Tú sabes que nosotros somos muy amorosos. El dominicano es familiar. Yo lo dije ahí, que nosotros no mandamos a un asilo. Pero faltan herramientas todavía para uno hacer el frente. Ayuda, ayuda, es un gran desafío. Un centro donde atiendan bien a nuestros pacientes, que los hay. Aquí en el país hay 16 centros, sería 16 en todo el país. Y para cerrar, tú vas a estrenarte como directora con una compañía 95% o 90% de personal femenino. Sí, es la primer producción dominicana que va a tener 95%. ¿Por qué? Porque hay equipos grandes, luces, gripería, que no están las mujeres capacitadas o no se han educado todavía. Nada más por eso. Por eso, pero si no, 100%. Y se llama La novia del Atlántico. Es una peli donde me debutó como directora de cine. Muy bien, muy bien. Este es un salto cuántico. O sea, actriz, productora, asociada, productora, completa. Y ahora, directora. Eso es un reto muy grande. Lo que te faltaba. Lo que me faltaba. La novia del Atlántico. La novia del Atlántico es la historia de tres mujeres paralelas. Una de ellas tiene esta relación de violencia intrafamiliar. Que hay que tocar ese tema en este país. ¿Para vos? En la pantalla grande. ¿Cuándo se estrena? No, esa la vamos a rodar a finales de año. Ah, va a comenzar. Chicas, todavía. No, ella anunció. Pero tú no paras, tío. Con bombos y platillos para que las mujeres... Y vas a contratar personal de fuera que va a enseñar también al personal de aquí. Mira. Yo te felicito. Mira qué linda. Debo de felicitar. Gracias. Debo de felicitar a la de cine y a todas las mujeres del cine de este país. 3,006 mujeres están registradas en la comisión de cine. Y hay directora. Mira, Leticia Tono. Es tremenda. Ay, Leticia, me encanta. Que acaba de ser premiada. Premiada por su película Aire en Cannes. Es tremenda, directora. Hay mujeres haciendo un gran trabajo en el cine. Y espero que tú también seas una de ellas. Voy a dar lo mejor de mí, se lo prometo. Seas una de ellas como directora. Enhorabuena, Célinez. Gracias. Por todo lo que estás haciendo. Que Dios te bendiga y te acompañe en este proceso. Amén. Gracias, chicas. Es un gran especial de cuidar a tu madre. Gracias. De estar siempre a su lado. Y todo lo que estás enseñando a través de tu Instagram. Que ahí está. Ahí no lo han puesto. Ya lo pusieron. Para que la sigan a ella en su Instagram. Y vean cómo es el proceso de su vida. Una mujer muy abierta. Está con su pareja, Mr. Big. Que le llevo nueve años. Yo le llevo bien. Nueve años. Muy bien. Muy bien. Mr. Big. En tres años tienen juntos. Él ha sido un gran compañero. Y ella también comparte con su ex marido. Que aquí los tuvimos a los dos. Sí. Los dos te acuerdas. Yo me acuerdo. Ese amor. Míralos ahí. Ay, a eso es lo que se llaman dos verdaderos hombres. De verdad, de verdad, de verdad. Mira cómo yo le llamo. Ruptura saludable. Claro. Que se puede. Pero como una gran mujer como tú, ¿cómo se va a terminar? Ay, tan bello. Hay que terminar. Gracias, los quiero. Gracias. Me quedaba el programa entero hablando contigo. No, tenemos mucho. Muchísimas cosas. Con un minito después. Por favor, tenemos preguntas. Ya regresamos.